La reina se retiró de sus compromisos virtuales ayer porque sufría los síntomas similares al resfriado de COVID. Los asistentes habían advertido en privado que la monarca de 95 años, que dio positivo el domingo, podría tener que cancelar las audiencias de videos y tenía dolor de garganta, nariz tapada o dolencias similares. Ella tiene más citas planeadas para el resto de la semana. Un portavoz del palacio dijo, como su majestad todavía experimenta síntomas leves parecidos a los de un resfriado, ha decidido no emprender sus compromisos virtuales planeados hoy, pero continuará con tareas ligeras. La reina tiene previsto hablar con Boris Johnson por teléfono esta noche para su audiencia semanal, y también ha planeado reuniones por video con diplomáticos hoy. La reina, que cumplirá 96 años en abril, suele celebrar reuniones formales los martes, miércoles y jueves y tiene los demás días libres, aparte de su deber diario de revisar sus cajas rojas y hablar con el personal. Está previsto que ofrezca una gran recepción en el castillo de Windsor el 2 de marzo para cientos de empleados de embajadas extranjeras con sede en Londres. Ella planea asistir al servicio anual de la Commonwealth en la abadía de Westminster el 14 de marzo, y luego al servicio conmemorativo del duque de Edimburgo, también en la abadía, el 29 de marzo. Los asistentes han enfatizado que la monarca, que se cree que recibió la triple vacuna, solo experimentó síntomas leves de COVID. También han sugerido que es probable que sus médicos la estén tratando con medicamentos antivirales. Se espera que el profesor Siru Thomas, jefe de la Casa Médica y Médico de la Reina, esté a cargo de su cuidado. La reina, quien el 6 de febrero se convirtió en la primera soberana británica en reinar en 70 años, dio positivo por el virus después de un brote entre su personal en el castillo de Windsor. El príncipe Carlos también dio positivo el 10 de febrero. La reina, quien el 6 de febrero se convirtió en la primera soberana británica en reinar en 70 años. La reina, quien el 6 de febrero se convirtió en la primera soberana británica en reinar en 70 años. La reina, quien el 6 de febrero se convirtió en la primera ocasión. Deseado el 7 de febrero .